hola cómo estás aquí nuevamente con la segunda parte sobre configurando avance chart o chart avanzado en el vídeo anterior me quedé donde estaba mostrando cómo comparar la acción de una compañía y en este caso es facebook comparándolo con el sector de tecnología o con el índice de tecnología más bien con el índice de la tecnología también debo aclarar que facebook pertenece al sector de tecnología ahora voy a continuar con lo que sigue que es si queremos comparar a facebook con otra compañía solo debemos de ingresar el símbolo en esta cajita de texto por ejemplo en este momento lo voy a comparar con digamos con google voy a ingresar el símbolo de google que es g o o g g o g y voy a presionar en draw chart y aquí se muestra la línea azul aquí dice google es la línea azul y como podemos ver jugo está muy por arriba de facebook y del índice de la tecnología aquí lo podemos ver en la línea azul ahora para borrarlo solamente hacemos clic en la cajita de texto y presionamos la tecla de backspace de backspace y también presionamos draw chart y ya se borró y para borrar el índice índice de la tecnología el índice de la tecnología el cual es esta línea cafecita también solo abrimos esta cajita de texto y presionamos donde dice no que significa ninguna presionamos y ahora vamos a presionar donde dice draw chart para que se borre y ya se borró como puedes ver ya está nada más la compañía de facebook la cual se está presentando por un año diariamente ahora voy a continuar donde dice indicators que es indicadores abrimos aquí y se nos presentan varias opciones el primero es moving averages que son los moving averages abrimos la primera caja y podemos seleccionar cualquiera que nosotros queramos de estos que se presentan aquí yo voy a seleccionar el que es SMA que se llama simple moving average de dos líneas presiono en este y ya está ahora este es simple moving average de dos líneas y del 9 este 9 significa que se va a presentar la línea del 9 con la línea del 18 ahorita se las voy a mostrar voy a presionar en draw chart y aquí están aquí arriba nos muestra dice facebook daily dice que se está mirando la compañía de facebook la acción de la compañía de facebook diariamente y aquí enseguida está diciendo que simple moving average del 9 es la línea cafecita y el simple moving average del 18 es la línea azul cuando pedimos que se nos muestren dos líneas como dice aquí siempre se va a mostrar la del 9 y la del 18 pero nosotros tenemos la opción de cambiar el número por ejemplo este 9 ahora lo voy a decir que sea un 10 esto significa que se suma los precios de cierre de 10 10 y se dividen entre 10 y así es como se forma el moving average voy a ingresar el número 10 y este se va a multiplicar yo pido el 10 y me va a dar la del 10 y del 20 voy a presionar en draw chart y como puedes ver aquí está el 10 y la del 20 estos moving average son de mucha ayuda cuando estamos estudiando la acción de una compañía voy a seleccionar la acción de una compañía para saber el rumbo de esta compañía bueno ahora voy a continuar dice aquí donde dice upper indicators voy a abrir y puedo seleccionar cualquiera de estos en este caso voy a seleccionar donde dice a cual a ver déjame ver cual será mejor voy a seleccionar la que dice volumen by price volume by price que es volumen con el precio presiono y presiono draw chart y como puedes ver aquí se marco que son las líneas las barras rojas que están a la izquierda y arriba también muestra dice volumen by price y muestra que es las barras rojas ya está ahí ahora para borrarlo solo abrimos la misma caja de texto y presionamos donde dice none ninguna y presionamos draw chart y ya se borraron ahora continúo con los que dice lower indicators voy a abrir la cajita y voy a seleccionar donde dice volumen volume plus o volumen y el signo de más aclaro que usted puede seleccionar cualquiera de estos indicadores en este caso yo en este momento voy a seleccionar volume plus ya está y presiono draw chart esto fue la parte de abajo porque aquí dice lower indicators que viene siendo esta parte de abajo de la gráfica y el volumen plus en este momento la voy a pedir que se me muestre en tres meses para que se mire más claro voy a ir aquí donde dice one year abro y selecciono donde dice three months que es tres meses y presiono draw chart ahora se mira más de cerca y quiero decirte que el volumen es este de abajo las barras rojas y negras las barras rojas significa negativo y las negras positivo y la línea cafecita horizontal significa el promedio de volumen significa el plus eso lo dejo así y voy a continuar donde dice lower indicators to o indicadores de abajo número 2 abro la cajita y selecciono voy a seleccionar el RCI que es relative straight index quisiera traducirlo pero en este momento no recuerdo cómo traducir es relativo bueno en inglés es relative straight index perdón relative straight index selecciono y presiono draw chart y es este de abajo que es el relative straight index como dice aquí relative straight index del 14 así que ahora para borrarlo se hace igual solo se abre y se presiona donde dice none y y presiona donde dice draw chart y ya está así se borra ahora voy a continuar donde dice lower indicators 3 aquí abro y puedo seleccionar cualquiera de estos yo voy a seleccionar donde dice MACD y presiono draw chart y aquí nos presenta el MACD esto se los voy a explicar en otro video porque necesito un video completo para explicar cada uno de estos indicadores ahora lo que continúa es donde dice chart style voy a abrir esta cajita presionando presiono y aquí me presenta varias opciones la primera es dice display dice price display que significa mostrar el precio como quiero que lo muestre el precio ahorita estas barritas se están mostrando como open high low and close que eso significa la O la H la L y la C la O es open la H high la L low y la C close que traducido a español la O es precio de apertura la H el precio más alto que ha tenido durante estos estos tres meses el precio más bajo que ha tenido durante los tres meses y el precio que cerró durante estos tres meses que vendría siendo como cerró el día de hoy una vez que que me toca continuar con esta cajita la voy a abrir aquí y me va a presentar otras opciones aquí se puede seleccionar cualquiera de estas opciones por ejemplo voy a seleccionar ahm candlesticks en este momento candlesticks son son velas japonesas en español voy a presionar donde dice draw chart y aquí me lo presenta en velas japonesas cada barrita es una vela ahora voy a continuar donde dice chart background que significa que el fondo abro aquí significa el fondo de esta gráfica abro aquí y voy a seleccionar el que dice azul blue selecciono y presiono draw chart y ahora ya cambió el fondo de esta gráfica enseguida continúo continúo donde dice chart size que es que medida quiero este chart o esta gráfica voy a abrir aquí donde dice mediana que es como se está presentando ahorita esta gráfica es en tamaño mediano la caja es en tamaño mediano abro y voy a seleccionar large que es grande selecciono y presiono draw chart ahora ya me la presenta más grande si la quiero más grande solo abro y presiono big más grande y presiono draw chart y ahora me la presento más grande como puedes ver esta está mucho más grande a mí me gusta usar la lash donde dice lash es un tamaño más o menos que cabe en la pantalla debo aclarar que cuando tú ya tienes práctica puedes venir y seleccionar todos los indicadores cada cajita la seleccionas todos todas en una sola vez y haces una sola vez draw chart y se te va a presentar como tú la quieres si quieres hacer algún cambio después de eso puedes regresar y abrir cada cajita y hacer el cambio que tú quieras bueno esta es la parte 2 de este tutorial donde estamos configurando la gráfica de advanced chart o gráfica avanzada este video lo voy a dejar hasta aquí y vamos a continuar con la parte 3 en el próximo video que estén bien y hasta la próxima bye bye y a Gracias.